La bomba informativa que diría el clásico García saltó al mediodía, a las 12 más o menos Pablo Iglesias se va del gobierno de España Lo del menos es hacia dónde lo va a intentar La clave está en que deja el gobierno de España Primera cuestión ¿Por qué? En la psique de un chavista trasnochado De un tío que se cree, y lo cree sinceramente Que es el macho alfa de sus súbditas Que es más poderoso que Gorbachev En esa psicología ¿Por qué este tío deja el gobierno de España Para irse de candidato, que no va a salir A presidente de la Comunidad de Madrid? Yo, sinceramente, no lo sé Segunda clave ¿Cuál es el candidato de Pedro Sánchez? Conociendo el maquiavelismo del presidente De Ábalos con sus chulerías De Iván Redondo con la alquimia Cuando haya que votar el 4 de mayo ¿A quién vota Sánchez? ¿A Gabilondo o a Pablo Iglesias? Yo aquí no tengo dudas El candidato de Sánchez es Pablo Y la tercera Tiene razón Díaz Ayuso Le debemos una muy gorda Pablo Iglesias está fuera del gobierno de España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!